No mantenemos arriba, siempre bien pilas, listos para el desorden Así es mi vida, mundo descontrolado, una vida perdida El humo solo flota como en cada esquina Ya no tenemos corazón, solamente María para todo el día No venga con mala intención, aquí no hay miedo ni malilla, mis perros taniquilan Ya no tenemos corazón, solamente María para todo el día No venga con mala intención, aquí no hay miedo ni malilla, mis perros taniquilan Camine con cuidado que mis perros son muy bravos, tú los ves tranquilos, nada bueno es garantizado Si los ves en la esquina y andan humeando, tú déjalos tranquilos, andan inspirados No tiene curación, estas mentes engranadas Peligro en la habitación, homie tirando la placa Tú hacha el registro, andamos dejando marca Y si no lo cree, huache, ¿dónde está la lata? Represento mi ciudad, mi barrio y mi estado Carácter bipolar, es por eso que me relajo Te hago un relajo cuando suena el bombo y caja Mis rimas son finas como el filo de la navaja Ya no tenemos corazón, solamente María para todo el día No venga con mala intención, aquí no hay miedo ni malilla, mis perros taniquilan Ya no tenemos corazón, solamente María para todo el día No venga con mala intención, aquí no hay miedo ni malilla, mis perros taniquilan Más tinta en nuestro cuerpo, estamos tapizados Andamos rapeando, pagando y volando Dobla H en mis venas, me tiene inspirado 24-7, andamos activados Nada nos detiene, no tenemos freno Listo ya la orden, sin excusa ni perros La fábrica no cierra, no se acaba el vocablo Cada turno al bat, la sacamos del estadio Canto por mi gente y todos en general Por esto morimos, no es fácil tumbar Un corazón vacío que el tiempo solo va Un beat mi compañía en mis noches de soledad Ya no tenemos corazón, solamente María para todo el día No venga con mala intención, aquí no hay miedo ni malilla, mis perros taniquilan Ya no tenemos corazón, solamente María para todo el día No venga con mala intención, aquí no hay miedo ni malilla, mis perros taniquilan Ah, ah, Chato 473 Yo, directo desde alzada El molero en los controles Directo de Guanajuato Ah, la 473 Si